Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana Regresar por la mañana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana Vivir la feria, los siete días, Sevilla mía que nos frecuente tanta alegría Usando un puente Yo quiero cruzar el río el lunes del alumbrado El lunes del alumbrado, yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado, yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Vivir la feria, los siete días, Sevilla mía que nos frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Llenarme los pies de albero Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Llenarme los pies de albero Visitando las casetas de los amigos que quiero Visitando las casetas de los amigos que quiero Vivir la feria, los siete días Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río Y a la grupa mexicana Yo quiero cruzar el río Y a la grupa mexicana Yo quiero cruzar el río Y a la grupa mexicana Y a la grupa mexicana Y al entrar por el Real Cantarle por sevillana Y al entrar por el Real Cantarle por sevillana Vivir la feria, los siete días Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente